bienvenidas bienvenidos a esta segunda temporada de la edad media en el arte no saben la emoción que me embarga de pensar que esta es la segunda temporada de algún programa realizado por mí y qué mejor que hacerlo con un artista cuya obra siempre está refiriéndose al pasado e imaginando las posibilidades del futuro un artista que ha trabajado con las maquetas con la fotografía con los registros personales y sociales estoy hablando de leo portus aquí en nuestro programa la edad media una de las técnicas principales de leo portus es la del retablo el retablo pertenece al mundo de la artesanía supuestamente allí se lo usa para representar en una escala pequeña miniaturas de por ejemplo casas de campo negocios construcciones típicas de la colonia etcétera etcétera sin duda iglesias bien un pasado lejano que sin embargo leo portus cambia porque él trata la modernidad como vamos a ver más adelante pero su técnica la del retablo tiene esa particularidad reduce la escala y a su vez traduce la materialidad en esa operación de traducción por ejemplo de un revestimiento metálico a una versión en cartón y otras que va haciendo el artista hay una serie de cambios que hacen muy interesante el resultado visual hay también un gesto de reciclaje una operación de reciclaje porque el artista busca materiales de fuentes muy distintas para lograr el resultado que nos sorprende en la galería o en el museo esa operación la de traductor la de valerse de un oficio que no pertenece al arte la podemos encontrar quizás ya en pablo picasso una serie emblemática sería la de las guitarras en las que el artista español utilizó en materiales como el cartón la madera que no eran propios de la tradición artística para recrear de manera cubista este instrumento musical en la obra de leoportus la ciudad y la arquitectura no son solamente algo atractivo algo nostálgico no se trata entonces solamente de evocar aquellas construcciones del santiago moderno desde los años 30 hasta los años 70 con todo el atractivo que pueden tener las formas del modernismo de la bauhaus la aplicación de ciertos materiales que fueron característicos en esos procesos constructivos de lo que se trata fundamentalmente es de reconocer que en distintos momentos de nuestra historia ha habido por parte del estado o de privados según el modelo social político y económico que haya imperado distintas maneras de hacer ciudad y de hacer arquitectura esas visiones de ciudad esas visiones de mundo se tradujeron en una concepción de los barrios y por cierto de la arquitectura y de la vivienda social muy particulares leoportus trabaja esas historias las historias vinculadas a la vivienda social el mismo vive en una vivienda construida si no me equivoco en la década de los 60 y es parte de su historia que él lleva al espacio hay entonces una historia íntima y una historia social de la arquitectura que el artista desarrolla a lo largo de sus proyectos durante todo el siglo 20 y por cierto hoy día la preocupación por construir viviendas para aquellos que tienen menos recursos ha sido un problema de estado ha abordado por cierto de maneras muy diferentes por los gobiernos según su sello político ideológico ciertamente desde el gobierno de pedro aquí reserva se instaló la necesidad de construir viviendas de calidad y podríamos decir con un concepto inclusivo respecto de la ubicación de esas casas de esos edificios respecto de las ciudades algo que va a cambiar radicalmente durante la dictadura con procesos además de erradicación barrios con calidad arquitectónica con un entorno estético estimulante fueron el sello de muchos proyectos importantes construidos en varias ciudades de nuestro país concepción santiago por nombrar sólo dos ese tipo de proyectos han sido rescatados por leonardo portus dice el diccionario del concepto ucronía reconstrucción histórica construida lógicamente que se basa en hechos posibles pero que no ha sucedido realmente eso es lo que leo portus hizo en el que probablemente sea uno de sus proyectos más ambiciosos me refiero a estación utopía expuesto en el mavi del año 2014 que hizo el artista y imaginar cómo habrían sido algunas estaciones de metro de haber continuado salvador añende la up en el poder ese ejercicio imaginativo no sólo lo llevó a proyectar estilísticamente lo que podrían haber sido esas estaciones sino que haber imaginado por completo cómo habría sido su equipamiento qué tipo de arte habrían tenido en ese sentido ahí hay algo muy interesante junto con ver la arquitectura como una forma de pensar políticamente estéticamente la historia de nuestro país hay un juego con las formas y con los oficios que hacen de esta obra una pieza una exposición sumamente interesante ahí además él combinó la fotografía las maquetas para hacer la recreación de este mundo posible de esta ucronía la práctica fotográfica está íntimamente ligada al desarrollo de la arquitectura pensemos nosotros conocemos muchas grandes obras de la arquitectura sólo a través de las fotografías que alguien tomó en el caso de leo portus la fotografía es una herramienta de registro para luego traducirla en sus distintas técnicas pero también es una técnica que tiene un valor por sí mismo leo portus fotografía algunos edificios públicos de los años 60 y 70 y trata de demostrarnos porque resultan interesantes que le llama la atención esa es una dimensión una dimensión entonces fotográfica estética respecto de la arquitectura pero hay otra de carácter social que tiene que ver con las fotografías muchas veces que la propia gente toma de sus espacios o de ciertos lugares que les resultan significativos algo de eso hay en un proyecto titulado villa portales el devenir de una utopía del año 2011 en el cual portus recopiló una serie de imágenes de gente que vivía en la villa portales está ahí entonces la dimensión personal y subjetiva de la arquitectura porque la arquitectura la ciudad es eso es historia es cultura pero sobre todo es emoción y esa experiencia los arquitectos modernos tuvieron una cruzada contra el ornamento sin embargo pese a eso la modernidad si tuvo elementos decorativos aparece toda una estética abstracta pensemos en estilos como el deco y mucho más adelante en los años 70 la arquitectura brutalista de la cual hay ejemplos en nuestro país como el edificio unctad hoy día gam bueno en esos edificios hay toda una serie de estructuras que están entre lo funcional arquitectónico y la abstracción de carácter geométrica esa fuente de inspiración le ha servido a leo portus para desarrollar otra fase de su producción una fase que podríamos considerar de carácter escultórico y que abre sin duda nuevas y muy interesantes posibilidades para su obra las sombras están jugando un papel cada vez más significativo en los proyectos de leo portus en el trabajo de leo creo que tienen una particularidad se convierten en un elemento gráfico sumamente potente que además tiene unas cualidades de carácter simbólico podemos decir que las sombras son la proyección en el presente de un objeto que evoca el pasado en el proyecto habitabilidades modernas del año 2017 lo que hizo leo portus fue recrear escultóricamente a escala pequeña una serie de elementos de naturaleza abstracta geométrica presentes en una serie de conjuntos habitacionales construidos entre las décadas del 40 y del 70 la forma proyectada entonces se convertía en un elemento misterioso gráfico que hacía patentes las huellas sociales emocionales que esos proyectos cargan consigo hoy hemos visto como leo portus transforma la arquitectura de la ciudad en una manifestación artística que da cuenta de nuestra historia de nuestra sensibilidad y de cómo concebimos el pasado pero también el futuro en nuestro programa la edad media en el arte de nuestra ciudad y y y i